Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando y nos han venido preguntando y es ¿cuál es el concepto de la estabilidad laboral para los prepensionados? Entonces, para analizar esta protección o esta salida laboral reforzada, debemos tener en cuenta quién es prepensionado, esto a quién aplica, a quién protege, desde cuándo protege, hasta cuándo protege, qué pasa con las personas que están vinculadas en la entidad pública, en provisionalidad, pero tienen la condición de prepensionados. Entonces, para analizar este tema y esta garantía legal y constitucional, pues es evidente que hagamos un recorrido normativo y presencial a través del tiempo. Esta protección de los prepensionados inicia con la ley 790 del año 2002, que en su artículo 12 decía que, pues, en aquellos programas de renovación de la administración pública, los servidores públicos que cumplan con la total de los requisitos de edad y tiempo de servicios para la suspensión de jubilación o de vejez en un término de tres años, contados obviamente a partir de la expedición de la ley 790 del año 2002, pues no podían ser despedidos producto de esta reestructuración o esta supresión de cargos, etcétera, etcétera. Es decir, que en el año 2002, con esta ley 790, aparece una protección para aquellas personas que tendrían que cumplir la edad o el tiempo de servicio, los dos o uno, cualquiera de ellos, sí, en el término de tres años, a partir del año 2002, pues no podrían ser despedidos cuando en el sector público se adelantaron a liquidación o una reestructuración. Esto aparece acá, sí, como algo muy importante porque, pues, estamos hablando del año 2002. Ya posteriormente trajeron sentencia o imprudencia, pero quiero resaltar las más importantes. Ya después nos encontramos con el decreto 1083 del año 2015. Y este decreto también reitera, sí, la protección de los prepensionados, es decir, que aquellas personas que cumplan con los riesgos de edad y tiempo de servicios en los tres años siguientes a esta norma, pues, no podían ser, digamos, despedidos porque gozan de la garantía de los prepensionados. Entonces, si miramos hasta aquí, inicialmente nosotros diríamos que esta garantía de los prepensionados sólo aplica en el sector público. Sin embargo, la Corte Constitucional en innumerables sentencias, pero quiero mencionar una de ellas que es muy importante, que es la sentencia T-357 del año 2016. Esta fue una sentencia importante, ¿por qué? Porque dijo que la protección de los prepensionados no solamente era para el sector público, sino que también se aplicaba para el sector privado. Entonces, la Corte Constitucional que dijo que aplicaría la protección de los prepensionados para el sector público, pero también para el sector privado. Y se aplicaría a aquellas personas a quienes le faltaran por lo menos tres años para cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios o de semanas de cotización para disfrutar la pensión de jubilación. Es decir, que cuando iniciamos con la protección de los prepensionados, solamente hablábamos del sector público, cuando se iba a hablar de una reestructuración o una supresión de cargos. Pero miren que ya la Corte Constitucional empieza a generar una protección no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Es decir, que aquella persona que está vinculada con una entidad privada y tiene un contrato de trabajo y tiene la condición de prepensionado, pues no puede ser despedido porque goza de esta estabilidad laboral. Y digamos que la Corte Constitucional, sí, lo que quiso establecer o ha querido, digamos, en cuanto a protección, en principio la protección era cuando faltaban los dos requisitos. Si me faltaba la edad o me faltaba el tiempo de servicios, en los últimos tres años gozaba de protección como prepensionado, tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, la Corte Constitucional, con la sentencia SU-03 del año 2018, sí, dijo que la protección de los prepensionados se daría para aquellas personas a quienes, digamos, les faltara el requisito del tiempo de servicios, sí, es decir, vamos a explicarlo claramente. Por ejemplo, si una persona tiene la edad, tiene, digamos, el tiempo de servicios, pero le falta la edad, esa persona no goza de protección de prepensionados en una Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque simplemente lo que le falta es cumplir con la edad para efectos de recibir su pensión. Entonces, esa persona, tanto en el sector público como en el sector privado, que solamente le falta la edad, pero tiene el tiempo de servicios para una pensión de desagulación, según esta sentencia, la Corte Constitucional no goza de protección de prepensionado. ¿Cuándo gozaría de protección de prepensionado? Por ejemplo, tiene la edad, pero no tiene el tiempo de servicios. O, por ejemplo, no tiene la edad, no tiene el tiempo de servicios, pero le faltan tres años para cumplir con esos requisitos. Entonces, en ese supuesto, sí goza de protección como prepensionado. Sin embargo, a pesar de estas decisiones jurisprudenciales, también se han ido, digamos, produciendo unas normas recientes donde, pues, es evidente que aquellas personas que gozan de la condición de prepensionados sigan gozando de protección. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que hay personas, sí, que ocupan cargos que están vacantes en el sector público, pero esa persona que ocupa ese cargo está vacante, está nombrado en provisionalidad. Entonces, por ejemplo, si esa persona está nombrada en provisionalidad y está desempeñando un cargo público y le faltan tres años para su derecho a la pensión de jubilación, esa persona goza de estabilidad laboral. Es decir, se está generando una protección para aquellas personas nombradas en provisionalidad ocupando cargos públicos, sí, pero que no están nombrados en cargos sino en provisionalidad, pero si le faltan por lo menos tres años o menos para cumplir con los requisitos para pensión de jubilación, en ese caso ellos gozan de la protección de los prepensionados y así estén nombrados provisionalmente, no pueden, digamos, ser despedidos. Y miren que también se le puso una carga por esta ley 1955, el año 2019, sí, a los jefes de las entidades públicas para que informen quienes tienen la situación de prepensionados. Posteriormente aparece la ley 2040 del 2020. Entonces, aquí que podemos decir, se establece, digamos, algo similar o se indica lo que venimos conversando y es qué pasa con aquellas personas nombradas en provisionalidad, sí, que ocupan cargos públicos. Si tienen la condición de prepensionados, es decir, que le faltan tres años o menos para cumplir los requisitos para la pensión de jubilación o de vejez, ellos obviamente gozan, sí, de la respectiva protección y así estén nombrados en provisionalidad, no pueden ser despedidos. Y pues ya tenemos una norma, que es el decreto 1415 del 2021, que es una norma que ha recogido un poco lo que hemos venido desarrollando previamente. Y establece un primer punto muy importante, este decreto 1415 del 2021, y es que establece como una protección especial o una estabilidad reforzada, las personas que tengan la condición de prepensionados, es decir, las personas que le falten por lo menos tres años o menos para cumplir con los requisitos para la pensión de jubilación o la pensión de vejez. Es decir, este decreto ya expresamente indica que los prepensionados gozan de protección especial, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, esta es una protección, obviamente, estas normas están más que todo enfocadas en el sector público, pero pues no olvidemos también lo que ha dicho la Corte Exposional, que también esto aplica para el sector, digamos, privado, ¿sí? Este decreto 1415 también del 2021, sí, también establece algo muy importante y es que si una entidad entra en supresión de cargos o en su liquidación, pues estas personas que gozan de la condición de prepensionados, pues durarán vinculados con la institución mientras se dé todo el proceso de supresión de cargos y todo el proceso de liquidación. Entonces, eso es bien importante porque va a buscar o va a generar que las personas prepensionadas tengan estabilidad laboral, sí, así la entidad esté en supresión de cargos o en liquidación de la misma. Y a su vez también este decreto 1415 del 2021, cosa que un aspecto muy importante es ¿qué puede pasar? Que la entidad pública también saque los cargos que están pendientes, sí, por nombramientos a concurso. Pero resulta que hay personas que están ocupando sus cargos, sí, en provisionalidad, y de pronto no han ganado el concurso, pero tienen la condición de prepensionados. Si estas personas son prepensionadas, es decir, que les faltan tres años o menos para cumplir esta pensión de vejez o de jubilación, así la entidad haga un concurso público, así la entidad haga en ese concurso de designación de cargos, esa persona que está nombrada en provisionalidad, goza de protección y estabilidad laboral como prepensionada. Y mientras la persona tenga esa garantía, pues no puede ser despedida. Inclusive el decreto establece que en algunos casos puede ser, digamos, trasladada o trasladada en otro cargo para protegerle su derecho a la actividad de prepensionado. Entonces, podemos sacar varias conclusiones de esta presentación y poder establecer quienes gozan de protección como prepensionados. Entonces, saquemos las siguientes conclusiones. Primero, la garantía de prepensionados se aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Primer punto. Segundo punto importante, ¿sí? En la actualidad, si a la persona le faltan tres años o menos para cumplir con los requisitos de la pensión de vejez o la pensión de jubilación, sí, goza de estabilidad laboral reforzada como prepensionada. Es decir, que esa persona que hoy le faltan tres años o menos para cumplir los de edad y tiempo de servicios, tanto en el sector público como en el sector privado, no pueden ser despedidos porque gozan de protección y estarán a la reforzada por prepensionados. Tercer punto importante y clave aquí también, hay también personas que en el sector público están vinculadas en provisionalidad y son personas cuyos cargos pueden salir a concurso. Estas personas que tengan la condición de prepensionados, así estén nombradas en provisionalidad, no pueden ser despedidas mientras gocen de esta garantía. Y en algunos casos la misma norma establece que como no pueden ser despedidos, podrán ser ubicados en otro cargo, obviamente sin desmejorar. Entonces, de esta manera hemos presentado claramente lo que es la protección a los prepensionados.